Muy buenas tardes. Mucho gusto. Hola, estamos hablando con Michelle Garza Cervera y Natalia Solán de la película Huesera. ¿Me podrías hablar un poco, Michelle, para empezar, cómo fue el casting de Natalia con respecto al personaje de Valeria, que es muy importante para la película? Claro, claro. Pues mira, la verdad fue muy mágico porque la directora de casting de la película, que se llama Rocío Belmont, que de hecho es una de las brujas al final. Entonces, ella trajo el cast de Natalia y la verdad es que yo cuando la vi, la reconocí de inmediato porque yo la había visto ya en el teatro. Y me había, o sea, yo cuando la vi, me acuerdo que fue en la obra de Teatro Medea, salí muy impresionada del trabajo de Natalia y me acuerdo que hasta la busqué en Google, pero eso fue mucho tiempo antes. Entonces, cuando vi su tape, fue de inmediato de no puede ser, es ella, o sea, como que de inmediato fue como wow, me emocionó muchísimo. Y la verdad es que fue inmediato, o sea, Natalia trajo una propuesta que es como por donde yo creo que es lo mejor guiarse en los proyectos, que es la intuición y lo entrañable que te está diciendo que alguien es la persona correcta. Y eso fue algo que pasó con Natalia y que estoy muy agradecida con Wessera porque la trajo a nuestras vidas y ahora somos grandes amigas también. Y aparte de que Natalia le dio la vuelta al personaje en muchos sentidos, o sea, le puso mucho de su cosecha. Entonces, fue un recenso increíble. Excelente. Entonces, hablamos un poco del libreto, porque yo sé que tú lo escribiste, Michelle, y que tiene mucho significado personal, pero también quiero hablar de eso, pero también quiero ir de Natalia a leer el libreto, que fue lo que te emocionó, que llegó a ti a lo más profundo. Claro. Mira, sí surgieron de muchas, o sea, la película surge de muchos cuestionamientos que yo tenía, como en mi vida personal y familiar sobre todo, y que poco a poco, pues, el proceso creativo junto con mi codionista Bavia Castillo, como que fue dándole vida a este ser que ahora es Wessera, que la verdad es que tampoco es que seamos nosotras, o sea, ni es mi proceso particular, ¿no? O sea, pero sí, sin duda, fue catártico en muchos aspectos de mi vida, y tiene mucho que ver con cuestionarme los roles que llevaron a cabo mi abuela, mi madre, y luego yo misma, ¿no? Al respecto de lo doméstico y de qué manera hacemos familia o no, y como que todos esos cuestionamientos le fueron dando forma a la película. La verdad es que más que hacer un argumento de que si algo está bien o mal, la verdad, eso nunca lo he pretendido hacer, ni me interesa. Quería yo darle luz a este tipo de personajes, porque la realidad es que existen, y de hecho, probablemente existen en cada uno de nosotros, ¿no? Obviamente, pues, es una peli de horror y está extrapolado en muchos sentidos, pero sí es una película que yo creo que le da representación a algo que es muy humano, y eso era algo que fue como lo principal para mí. Sí, sí, claro. Para mí fue muy importante encontrarme con un personaje que es muy universal, en el sentido de que todas las mujeres, independientemente de si somos o no somos madres, creo que atravesamos por etapas muy similares. Se nos enseña mucho a callar, creo que eso sí tiene que ver con el ser mujer, independientemente de la cultura en la que nos desarrollemos. Se nos enseña mucho a soportar, o sea, a vivir con fortaleza cosas que no se les exige, por ejemplo, a los hombres. Y se nos enseña mucho a soportar, y se nos enseña mucho a soportar, y se nos enseña mucho a darnos nuestro espacio vital para que otros lo habiten. Sí. En ese sentido para mí, evidentemente hubo una conexión muy inmediata con Valeria, y otra de las cosas que también me conectó inmediatamente fue el sentido de la culpa, o bueno, esa fue la interpretación que yo le di a muchos de los espacios donde el personaje está intentando procesar como ciertos momentos o ciertas situaciones que tienen que ver con su etapa. Simbolizaban mucho la culpa, y eso la llevaba a ciertas situaciones extremas que además tenían, o sea, mucho del reflejo de esta primera etapa de ser mujer y tener que callar y tener que cargar y tener que soportar. Entonces, creo que para mí eso fue el gancho mayor con el personaje, que me identifiqué totalmente en ese sentido, y que además, como ella también está viviendo un proceso de maternidad, en ese momento yo estaba justo terminando como la primera infancia de mi hija, había un gran correlato como de estas sensaciones que son muy opresivas, sobre todo cuando estás criando, y de alguna manera es una etapa tan frágil, la primera etapa, el ser bebé y el toddler, como es tan precario todo lo que se vive como familia en ese momento, que sin duda las cosas se extreman mucho más, entonces sí, creo que ese fue el primer gancho que a mí me conectó con el personaje, y que además hizo que el guión fuera para mí tan significativo y que tuviera como un espacio tan íntimo conmigo, creo que se hizo un vínculo que va más allá de la historia que está planteando Nietzsche y Abia, que es la co-guionista, que tiene que ver con cómo cada quien interpreta ese espacio de responsabilidad en la maternidad, y en la paternidad también, y eso cómo se va simbolizando y cómo se va traduciendo en nuestro cotidiano. Sí, sí, muy interesante, resonó conmigo de muchas maneras, muchísimas gracias también, y mira, Michelle, ¿por qué la idea de usar el folclor de la huesera? Mira, yo en la etapa en la que perdí a mi madre, un poco de tiempo después, llegó a mis manos un libro por recomendación de una gran amiga que se llama Mujeres que corren con los lobos, que es de una psicoanalista que se llama Clarisa Pincola, y tiene un análisis de la leyenda de la huesera, que la verdad en ese momento de mi vida me resonó mucho, y que de hecho me inspiró para escribir otras cosas, no solo la película, escribí algunas canciones al respecto de eso, es una leyenda que afectó mucho mi vida, y que sí creo que era una gran semilla para una película de horror, que básicamente habla del proceso de buscar adentro de nosotros mismos esas verdades o esas áreas de nuestra personalidad o de nuestra experiencia que no queremos voltear a ver muchas veces, o sea, como ese trabajo como terapéutico que se puede llevar a cabo de mil formas, muchas veces es muy doloroso pasarlo, entonces yo estaba atravesando por algo similar y tenía todo que ver con mi madre, con mi abuela, conmigo misma, y que me pareció muy acertado en ese momento para como usar el corazón de esa leyenda para la película, en realidad la película tiene sus propias reglas y su propia identidad, está ya lejos a la leyenda original, pero sí me preocupaba darle una representación también como leal a cómo por lo menos ha sido para mí habitar la Ciudad de México toda mi vida, y creo que eso mismo hace que tenga connotaciones como folclóricas, porque tal vez sí está muy enraizada a la experiencia citadina, chilanga, de vivir en el desierto. Sí, pero mira, funciona en lo universal también, lo que a mí me fascina de la película es de que yo sé que es muy mexicana, yo soy guatemalteca, pero me identifico con muchas cosas, ¿no?, culturalmente, pero también es muy universal, y eso se nota en las críticas que ha recibido la película, a mucho favor. Sí, claro. Quería saber cuál fue el diálogo entre ustedes dos, sabiendo que este iba a ser una película de horror psicológico y que nos iba a llevar a diferentes lugares mentalmente. Para mí fue maravilloso. Yo la verdad es que es el primer acercamiento que tengo al género. Evidentemente no sabía muy bien a qué me enfrentaba, pero algo que me parece mágico es una frase que una vez me dijo un amigo cercano, me dijo, uno siempre puede ser más uno mismo con un desconocido que cuando tienes una relación como de mayor profundidad con alguien. Y esto fue como algo mágico en el sentido de que con Michelle, evidentemente la situación de casting y cómo te aproximas siempre a un proyecto, pues está relacionado con un mundo de política como, sí, muy formal. Y esta distancia, de alguna manera, envuelto en un tema que es como tan universal y tan íntimo como el que toca la película, nos fue llevando como a un área en donde evidentemente no nos conocíamos y no habíamos compartido como un lazo de confianza anteriormente, pero era muy franco. O sea, creo que le abrió la puerta a una franqueza que fue y sigue siendo clave para la relación laboral y amistosa que tenemos. Y sin duda creo que también en ese sentido tiene mucho que ver la sinergia y sí hasta cierta parte de la magia de la existencia, porque te pone enfrente de las personas con las que vas a sanar. Bueno, esa es mi creencia un poco. Entonces nosotras sin duda tuvimos ese llamado, nos encontramos y de alguna manera como brujas que somos lo supimos leer y llegamos un poco hasta acá y con la valentía de ser siempre muy francas. Creo que esa fue la clave y sigue siendo la clave, como insisto, de nuestra relación. Todo el primer contacto que tuvimos sobre el trabajo fue de mucho reconocimiento acerca de cosas que las dos considerábamos elefantes blancos en la habitación. Y no hubo pudor para dialogar acerca de estos temas. Y creo que esa fue la potencia que nos llevó al lugar en el que habitamos la película. Y así fue un poco el proceso hasta llegar al set, donde yo siempre lo cuento como momentos de alumbramiento, porque así parecían realmente como las escenas de Valeria en Soledad que tienen estados emocionales muy álgidos, los vivimos siempre como pequeños partos en donde nos acompañábamos las dos en una especie de trance y como disposición a evitar un sufrimiento, pero al mismo tiempo como una liberación que fue, pues creo, muy sanadora para las dos y para el tema que estábamos tocando, que evidentemente a las dos nos les suena de maneras potentes, pero distintas. Y pues nada, creo que fue de mucha colaboración y como de mucho, sí, como arraigo en el sentido de que pudimos darle esa cabida entre dos desconocidas que, bueno, ahora, pues evidentemente nos conocemos profundamente, pero que en ese momento sí era como, ¿cómo podemos llegar tan lejos si no existe ese puente entre nosotras? Pero se estaba construyendo como, pues sí, o sea, mágicamente para poder decir lo que necesitábamos. Sí, claro. Y se nota también con el resto del casting, ¿no? Porque estás rodeada de tías y brujas que te sostienen en esa jornada, ¿verdad? De, bueno, Valeria más que todo. Mira, estoy consciente del tiempo, pero quería hablar de la coreografía, porque yo sé que había un coreógrafo. ¿Me podrías hablar un poco de eso? ¿O las dos? Claro, por supuesto. Mira, la verdad es que yo sabía que tenía que llevar a la huesera como a su punto álgido, ¿no? A mí me gusta que en el horror sí se muestran las cartas del pócar y creo que fue acertado, porque también era un, teníamos, por supuesto, que un límite presupuestal, o sea, no era un proyecto de mucho presupuesto, pero la verdad es que creo que fue muy acertado. Yo tuve esta imagen, ¿no? Esta idea de resolverlo con una masa de cuerpos femeninos, digamos, y la fotografía había trabajado previamente con el coreógrafo que se llama Diego Vega, que él es fenomenal, y de inmediato él se emocionó mucho de participar en el proyecto porque siempre había querido hacer una peli de horror, le encanta el horror corporal a él, entonces fue muy divertido, fue un proceso extenso de casting de bailarinas que tuvieran estas características, ¿no? Como de descolocación corporal y así, y fue muy divertido también filmar esas escenas, fue, bueno, no sé si divertido es la palabra para Natalia, pero fue un momento muy emocionante porque tengo que decir también que la mayoría que estábamos en ese día en sete éramos mujeres, y era una escena muy llena de efectos, de complicaciones, era algo muy difícil de filmar, todo lo del bosque se hizo en un día, y la verdad sí por respeto a las bailarinas porque pues estaban bastante expuestas, que casi no había hombres en sete ese día, o sea, todo lo hicimos entre nosotras, a excepción del coreógrafo, un par más que eran imprescindibles, pero la verdad es que nos sentimos muy orgullosas de llevar a cabo algo que usualmente en un set de cine te dirían que es cosa de hombres, ¿no? Y que la verdad estábamos todas muy orgullosas de que habíamos hecho efectos y cosas tan complicadas de luz y todo entre puras morras. Sí, bueno, también para mí evidentemente la parte física era muy importante, creo que este discurso de Diego nos ayudó mucho a hacer un tono como a posicionar a los personajes dentro de un tipo de movimiento y de un comportamiento físico que es una sutileza y quizá no es algo que esté expuesto como tal en el discurso de la película, pero creo que si no nos hubiéramos puesto todos en esa línea y si no hubiéramos tomado las riendas de una propuesta tan fuerte como la que él tuvo, de alguna manera habría como un desentone entre lo que planteamos que es el monstruo y el resto del desarrollo de la ficción. Entonces creo que fue importante encontrar esa propuesta que tiene que ver justo con esta técnica corporal de desarticular. Lo que a mí me gustaba mucho era contrastarlo entre un monstruo que se está desarticulando y que de alguna manera no tiene una contención a un personaje que es rígido y que todo el tiempo está como guardando sus emociones y tratando como de soportar una situación y eso se representa en su cuerpo. Entonces sí, creo que fue un diálogo muy interesante. Sí, a mí me fascinó. Bueno, podríamos hablar otra hora, pero ya me dijeron que tengo y acabó. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir esta historia conmigo. Bueno, les deseo muchos éxitos. Felicidades. Muchas gracias, Heidi. Qué buena conversación. Y agradecemos mucho el espacio también. Saludos desde Canadá. Bye, que estén muy bien. Chao. Bye.